¡VENDADORES! ¡REUNIROS! Alias el Duende Verde ¿Por qué lo vamos a repetir? Bueno, porque cometimos algunos fallos En la otra partida Pero otros podían afectar bastante el curso de la partida Que sí que teníamos Diferencia de opiniones Respecto a algunas cartas Vamos a hacerlo de forma que Se nos ha indicado Sigo estando en contra Ya hablaremos de esto Pero hemos decidido Que será mejor Volverla a grabar y volverla a hacer Porque entonces Hacemos un flaco favor Así que vamos a intentarlo Hacerlo un poquito mejor Tampoco garantizamos que no nos vayamos a equivocar Pero bueno, al menos con alguna cosa Supongo que ya nos equivocamos Más intención si ponemos Es OPA Hostil Empieza nuestro plan principal y dice Norman Osborn se ha reunido con la junta directiva Para planificar la adquisición De una filial de industrias Stark Entonces Vamos a por ello, ¿no? Pues venga, empezamos Tú eres Capitán Yo soy Capitán América, por supuesto Repetimos, jugamos personajes Somos capaces Nos quedamos así con un rebustillo De ahí Lo mismo ganamos Es que si no digo Wakanda Por siempre me pasa algo Hasta que tenga el Doctor extraño Wakanda no vuelve Es probable Steve Rogers Leyenda viviente Reduce en uno el coste del primer aliado que se juega en cada ronda Entonces, vamos a ver Bueno, lo primero Voy a gastar un recurso Para Embrazar Bajar el escudo Claro, embrazo mi escudo Porque me tengo que ir con mi escudo a todas partes Si no, no soy yo Y ahora Voy a gastar El poder del liderazgo Que me da Dos recursos Si es para jugar una carta de liderazgo Que es lo que La indición que tengo Son dos recursos Más uno de este son tres Y como es un aliado Cuesta no menos Que es justo Así que Sam Wilson Alias el halcón Ya está aquí Junto con Steve Rogers Y estas me las quedo Entonces, ahora Sam Cuando entra en juego Después del halcón Entra en juego Mira las tres primeras cartas Del mazo De encuentros Y por cada perfidia Que vea de esta manera Quito una amenaza Tenemos una perfidia Y dos perfidias O sea que puedes quitar dos Quito dos Y ya las voy a dejar Es rutina laboral Bombas, calabaza Y agresión Vale Lo que he visto aquí Que se nos viene encima Vale Ahora el halcón Podría atacar O intervenir Si ataco Le dejo con dos Bien, ¿no? Me refiero Si conseguimos Que eso se quede vacío Y se da la vuelta Le podemos hacer daño Si, a ver Yo puedo quitar las cuatro Dos con este Y dos con el capi Quito las cuatro Y yo puedo atacarle Cuando se de la vuelta Nos ataca automáticamente Cuando se da la vuelta No, automáticamente, ¿no? Creo Quiero recordar que sí Ah, yo si quiero lo hago A mí no me importa A ver, espera Dos, dos, una Yo puedo hacerlo Si se da la vuelta Cuatro Cuatro Cinco Y dos Siete Pues le damos la vuelta Luego en el siguiente turno Quitamos amenazada Me puedo hacer siete Porque puedo equiparme Y tengo un Wakanda Pues venga Va el halcón Y ataca Y cuando lo atacamos Como está en forma de Norman Osborn Quitamos dos de infamia Vale Vale, ahora me doy la vuelta Para ponerme En modo Capitán América Y Le atacas también Ataco Y entonces quito otras dos Y aquí Se queda en cero Por lo tanto a esta Hay que darle la vuelta Y a esta también Y es el Duende Verde Cuando se muestra esta carta Inflige tres de daño indirecto A todos los jugadores Que tengan adoptada Su identidad de héroe Ah, o sea que a mí no Ah, pues no Bueno, pues tampoco Pero tú tienes represalia También Pero es que no me ataca Es daño indirecto Ah, vale, es daño indirecto Entonces la represalia Entonces no, claro Entonces podría Venga, todo es para Steven Proteger al halcón Cuanto más Cuanto más gente tenga yo aquí Mejor Cuando es daño indirecto Lo puedes repartir entre los personajes Que tienen Tres, así que me voy a quedar con ocho No pasa nada Vale Podría descartar una carta Pero es que No, es que esta la quiero La quiero bajar también Porque la gente trece Nos puede echar una mano también Venga, ya está Le he puesto los cuatro contadores Vale Porque son dos por cada uno En estado de locura Y ahora hay que intentar Que meta amenaza para bajarlo Ah, bueno Y ya me da la vuelta, no Al siguiente turno Vale 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 Pues voy a gastar Dos recursos Para equiparme con las garras de pantera Voy a gastar dos de vibranium Para equiparme con mi traje de vibranium Qué apropiado, eh Bien, bien Gastar vibranium para que... Hombre, es lo suyo, es lo suyo Me voy a dar la vuelta Aunque es verdad que... Aquí no indica que es una acción de héroe, eh Yo no tendría porqué... Ah, bueno, sí Pero Wakanda sí Claro Claro Le decía yo, digo Aquí no lo pone Y pago un recurso Que es lo que me cuesta el Wakanda por siempre No me lo has dicho bien Espérate Ah, vale Espérate que es que tengo que soltar la carta para eso Wakanda por siempre Y resuelvo la capacidad de todos Como primero he puesto el traje de vibranium Traslado un daño que tenga el héroe al enemigo No tienes Pues ahí no le puedo hacer daño Entonces, no Venga He contado de más Y con las garras, como es el último paso de la secuencia Le hago cuatro Cuatro Bueno, veinticuatro tiene ya Más dos que le hago con Pantera Que le va a atacar Veintidós 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 Es verdad que si no tengo daño no... Vale, ahora, ¿no? Ya está, ¿no? Sí Pues descartamos cartas Si queremos, me las voy a quedar Reponemos la mano Cojo tres ¡Uh! ¡Hombre! ¡Uh! 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 Me faltan cartas Jejejeje Me faltan cartas Me faltan cartas Para pagar cartas Jejeje Bueno, venga va Ponemos Recuperamos nuestras cartas agotadas Y ahora es la fase de villano Que me ataca Me defiendo Bueno, primero ponemos amenaza Ah, bueno, sí, espera Primero ponemos amenaza Primero ponemos la amenaza sobre el plan Hace tres más lo que salga Sí Que era la primera carta Era la de rutina laboral Que no tiene aumento, creo Tiene una estrella Pues no sé qué es lo que hace el boost este Ni idea Vale, me queda el ocho, venga va No me defiendo ¡Oh! No me defiendo Si sobrevivo al ataque Es cuando le puedo aplicar la represalia Tres más Exacto Aumento Coloca un contador de infamia sobre empresa criminal Si no puedes hacerlo Quita un contador de locura del estado de locura Pues mira, tampoco me sale tan mal No Vale, y como... Bueno, me hace tres de daño Como sigo vivo De milagro De milagro Le hago represalia a una porque tengo mi escudo Vale Así que se queda la mentira Me toca Te toca Vale Te ataca Me ataca No me voy a defender No te vas a defender Dale la vuelta Ese no sé si tiene un aumento Tres y dos A dos Cinco 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 No pasa nada Cinco y tengo represalia Así que seis Me quedan seis Porque tenía once Y le hago represalia a uno Represalia a uno Vale, ya le quedan veinte Vale, encuentros Ahora sí que puedo trasladarla Encuentro para mí Y encuentro para ti A ver, mi encuentro es el primero Pues el mismo es la agresión Que no recuerdo lo que hace Claro Cuando se encuentra Héroe El villano te ataca Ostras, eh Que me hace tres Te me quedan cinco Te tengo que defender Sí, defiéndete Así que opto por defenderme Vale, tengo tres defensas Pero te puedes defender tú O defender con el balcón Es verdad Bueno, pero es que si haciendo con el balcón Me lo mata Seguramente No, seguro Son tres O sea, seguramente Vamos Tú verás que cariño le tienes Me defiendo Me defiendo Te defiendes Me defiendo Y son tres Más una, cuatro Menos tres del escudo Dos O sea, me atento Uno Ah, eso Tres más una, cuatro Puf, me quedan cuatro, eh Hay que cambiar ya Y... El escudo te da uno Me da más uno defensa Así que tengo tres en total Ah, bueno Y a ver, le sale a uno, claro Porque sobrevivió el ataque Sí, claro Si te ataca Diecimove Vamos a ver Esta ya no sé cuál es Porque ya lo halcón no he visto más Una sombra del pasado Ay, toma Dame la Killmonger Killmonger Para mí Y tengo que poner el plan, ¿no? Sí, tienes que poner el plan Y estas se meten en la pila de Descartesera O en el mazo Siempre están por la vida Vamos a plan secundario de Torchimigo Que está apartado y por no juego Meta el resto del conjunto de encuentros apartado de Torchimigo Con el mazo de encuentros y barajar Usurpar el trono, plan secundario El renegado Killmonger Ha efectuado un golpe de estado para hacerse Con el poder en Wakanda Yo estoy muy cabreada Pero Surinio os digo Y tiene Tres Por jugador O sea que tiene seis Me han usurpado bien el trono ahí Con seis Esto nos mete una carta más Sí Cuando salen estas cartas No quiero decir que las saquemos ahora Siempre indican que es a la siguiente Cuando empiece otra vez El de villano No, podríamos acabar Y a Killmonger no le puedo hacer daño Con las mejoras de Pantera Negra Es una lucha ritual Claro Si habéis visto la película Ya sabéis que tiene que despojarse De sus poderes de Pantera Negra Para poder enfrentarse Ahora me tienes que pasar la ficha de jugador inicial Y ya está Empezamos Vale, pues Ya gastan mis esfuerzos En matar a Killmonger No me lo puedo creer Pues pago dos recursos Para darle un puñetazo de moledor Y le hago tres de daño Y le ataco como Pantera Negra Le hago los dos restantes Y ya me lo he cargado Pues esto teníamos todas la otra vez Y ya está No lo puedo hacer ¿Te cambias? Si me cambio Metemos fichas No, si te cambias Él va a quitar de aquí Y al final se convertirá en normal ¿Sabes? Ah, vale ¿Las va a quitar? Claro, la va a quitar Cuando hacemos interrupción Cuando el duende verde vaya a ejecutar el plan En vez de eso Pues se quita un contador Entonces para que vaya quitando ¿Sabes? Porque tampoco tenemos ahora opciones Y ahora me toca a mí Sí Me toca a mí Puedo jugar esta Voy a jugar esto Que no me va a leer de nada Casi Pero bueno Determinación audaz Acción de héroe Como tenías En formato de héroe El Capitán América Recibe más una intervención Hasta el final de la fase Que no me va a leer de nada Y robo una carta Entonces puedo Rogo una carta Sí, a veces hay que usarlas Para eso Hombre, ahí Pero estoy agotado Pues mira, tengo que guardar Para darle lobo Ahora tengo que guardar Sí o sí aquí Vale Y esta pues También me va a poder dar Bueno, pues voy a gastar fuerza Que me da Bueno, no Chiquito parado Me voy a dar la vuelta Para estar en modo Steve Rogers Y soy la leyenda viviente Así que el primer aliado Que se juega en esta ronda Como no se ha jugado ninguno Costará uno menos Gasto Los dos recursos de fuerza Y Sharon Carter La gente 13 Viene a echarnos un cable Después de que la gente 13 Entre en juego Quita dos de amenaza de un plan Pues a lo mejor Te usurparé el trono A ver si nos quitan La carta esta Puedo quitar dos Porque en el otro Y dos cuatro Y dos seis Lo podría quitar ¿Sí? Claro Ahora hago Tú dices todos Y las quito Venga, pues quitamos dos de aquí Vale, quitaríamos dos de aquí Vale Por la respuesta de Sharon Ahora Sharon interviene Y quita otras dos Que quitaría cuatro Y el halcón interviene Y quita otras dos Así que quitamos las seis Y me llevo una heridita Para Sharon Y otra para el halcón Ya está ahí el hombre Malamente Los planes sí se van, ¿no? Yo creo que no Yo creo que lo ponen ahí Bueno, para que se de Que luego van a salir Es complicado Y ya está ¿Ya está? Sí Pues si quieres descartarte cartas Yo no Voy a ir robando Mientras te lo piensas No, me la voy a quitar Porque me la voy a quitar Venga Y tengo que robar Hasta seis O sea, tres Sí, bien Dos Y tres Eso Recuperamos Las cartas Uno, dos, tres Uno, seis No voy mal, ¿eh? Vale Fase de villano Lo primero Mete la amenaza Que son dos más Dos Pues voy a coger tres Y ahí tenemos cinco Vale Ahora se activa contra ti Como estás en modo T'Challa Pues quita una de la locura esta, ¿no? Sí Le quedan dos Y ahora va contra mí Como estoy en este rollo Quita otra Ya está Encuentros Venga, dame una Verás tú Venga, venga Cuando se muestre este plan El villano ejecuta el plan Pues nada Pues ejecuta el plan Que es Quita una de aquí Sí Así que inmediatamente Inmediatamente se da la vuelta Se da la vuelta Se le pone un tres Y una cuatro Yo quería que se quedara Porque me daba para pegarle Sí, yo tenía para pegarle también Pero bueno Y a mí me sale un guardia de seguridad Guardia Mientras este birro esté enfrentado a ti No podrás atacar al villano Pua No, no, tampoco Sí, no Ahora mismo Pues ya está Te doy cuatro de vida aquí el amigo Vale Toma Te doy la fecha Eh, eh, eh Ah, no No tengo otra carta Te iba a decir El plan secundario Pero no Capitán América Reaccionado rápido Vale Y me toca Lo primero que voy a hacer Va a ser curarme Porque estoy a cuatro de vida Cúrate Así que me doy aquí a siete Me voy a siete A ver Ah, tiene cuatro este Venga, voy a jugar Bueno, me doy la vuelta Para estar en mi modo héroe Y voy a gastar un recurso Bueno, no Descarto una carta Vale La descarto Tal cual Para hacer el lanzamiento del escudo Acción de héroe Descarta X cartas de tu mano Que es la que he descartado Vale Vale Eh, bueno Luego devuelve el escudo Del Capitán América Del juego a tu mano Y inflijo cuatro daños A X enemigos Que X es la carta El número de cartas Que haya descartado Así que cuatro para este Me lo llevo por delante Y tengo el escudo en la mano Pues voy a gastar esta Porque es lo del casco Venga Mariosco Me quito el casco Y me pongo el escudo Y a ver Vosotros Bueno, el halcón no Que está en las últimas Vamos a intentar Si le podemos guardar Guardalo Saron Saron, Saron ¿Saron qué hace? Saron puede atacar Ah, respuesta Tiene Sí, pero eso ya Sí, sí Pero que no sabía Que tenía Puede atacar Y le hago Quito uno O Quito dos De amenaza Tú le vas a atacar No sé qué hacer Sinceramente Yo no sé Qué voy a hacer Porque es verdad Que tengo Wakandas Pero Usarlos Si no le vamos a hacer daño Cuando yo puedo hacer daño ¿Sabes? Voy a intentar equiparme Porque tengo aquí Mejoras No me da para equiparme Más de uno tampoco Porque no tengo Entre que tengo Wakandas Y mejoras Pues me quedan Pocas cartas Y tal Tengo aquí Un golpe heroico Que hace seis de daño Claro Pero eso Si lo haces ahora No, claro Tendría que ser Claro Tenemos que intentar Darle la vuelta Pero para darle la vuelta Tenemos que atacarle Pero yo en vez de usarlo Wakanda Pues uso su Su habilidad Pero casi que esperamos A la siguiente ronda ¿No? Sí, claro Venga, pasaron Se agota Venga, quito dos de aquí Por si acaso Hacer alguna carta En contra de los pobres Y... Vale, me parece bien Y ya está también La pobre en las últimas Y yo tengo que recuperarme ¿Sabes? Venga, pues ya está ¿Sí? Ajá Pues voy yo Y... Voy a pagar con Vibranium Para equiparme Las tagas De energía Estoy equipándome Con lo que puedo No me da pa' otro Está la cosa regular En el mundo mío Está la cosa regular Me recupero Ajá Me voy a recuperar Cuatro Así que me queda un diez Y... Lo que tenemos que hacer Es que nos ataque Para que no siga metiendo plan No, plan no va a meter Más allá del que meta El que se mete por defecto Pero plan mete Si me queda un tachalo así Sí, claro Claro, eso iba Eso iba Que si me queda un tachalo así Mira qué tal En Pantera Negra Por si me tengo que defender Viene bien Si estás agotada Pero ahora la adelantamos Antes de sacar fase de villano ¿No? Sí Venga, descartamos cartas No, no, no Robamos hasta reponer la mano Es que solo cojo una Vale, pero me da para pagar algo ¿Dónde viene el tema? Vale, reponemos las cartas Tampoco es que pienses tú Que voy yo muy sobrada Y ahora fase de villano Y ahora fase de villano Metemos amenaza Dos Venga Dos más Tenemos ocho Ya tenemos algo más de la mitad Vale Ahora va contra ti Ahora va contra ti Así que mete Que estás en formato de héroe Así que Aumentamos Metemos la infamia Luego va contra mí Mete otra Lo mismo Y encuentros Encuentro para mí Encuentro para ti Todos a una Si estoy en formato de héroe El villano Y todos los esbirros Que estén enfrentados a ti Te atacan Así que Otra más Y yo tengo un guardia privado de seguridad Mientras esté enfrentado a mí No puedo atacar Así que Vale, pues nos toca, ¿no? No, me tienes que pasar la ficha de jugador No Vale, que ya se ha ido jugador ¿Eh? Ya se ha ido jugador Ni ya la otra vez Y nos toca Pues entonces Voy a usar Un Wakanda Wakanda por siempre Pago mi coste Uso Wakanda Y le hago Traslado una de daño De mi héroe Al personaje Así que Me curo la totalidad De mi vida Lo voy a ir contando Luego Le hago Dos de daño Al enemigo Que es este Vale Y ahora Pon las dagas de energía Como es el último paso Le hago dos A este Y dos Al villano Vale, aquí tiramos dos Y al villano Nos lo cargamos Ahora puedes atacar con pantera Eso es Ahora puedo atacarle con pantera Mejor que intervenirse Sí, bájale aquello que se quede con una Es el mínimo Vale Pues entonces Atacamos con pantera negra Y quitamos otras dos Eso es Mejor así Mejor Esto es cogerle el punto Pero Vale, voy yo Vengador honorario Que cuesta cero Es una mejora Juega esta carta Solo si tu superhéroe Tiene el rasgo Vengador Obviamente lo tengo Vincula esta carta A un personaje amigo Que va a ser El agente trece Ese personaje vinculado Recibe más uno De vida Y gana el rasgo Vengador Por lo tanto Sí Puede hacer ahora algo Sin morirse Y voy a gastar Venga, voy a jugar Bajo el apartamento De Steve Gastando un recurso Que es lo que cuesta La torre Pues si acaso Me tengo que cambiar Y estas aquí se quedan Y ahora Sharon se agota Que por recibir una de daño No pasa nada Porque Como la he hecho vengadora Tiene uno más de vida Sí Y interviene Y quita dos de amenaza de aquí Perfecto Y ahora está Yo que soy el capín Pues me voy a agotar Intervengo Y quito otras dos Tiene que quedar Seis menos dos Cuatro Sí Me das cinco Te doy tres Y ya está ¿Ya está? Sí Bueno pues Descartas si quieres No Yo no Voy a robar Y robo dos Recuperamos las cartas ¿Las recuperas las cartas? Sí Venga Vale Venga Metemos amenaza Dos Dos de amenaza Marcha Vale Ahora el villano Se activa Primero contra ti Así que va a meter Un contador de infamia Porque estás en modo superhéroe Y conmigo Va a ser Tres cuartos de lo mismo Y encuentros Este para ti Y este para mí Un plan secundario Industrias Oscorp Pese a las protestas De los accionistas Ahora Oscorp Produce exclusivamente Armamento de categoría militar Cuando se muestre esta carta Norman Osborn Coloca Uno por jugador de amenaza adicional Sobre esta carta Como estamos en Norman Se coloca Así que Tenemos seis Y mete luego más una Sí Más una Venga Y a mí Que me ha salido Otro plan No Sí Soborno Plan secundario Da una carta más de encuentro No tiene puesto No tiene puesto No por los momentos Y empieza con cuatro Ponle ahí cuatro de amenaza Malamente Qué chungo Nos toca Págame esto Tiene tres allí Para ti para siempre Tiene tres allí Que a ver Cómo se las quito Ataco con el capi Sacrifico a Saron Y se daría la vuelta Y luego tienes que hacer redan Y luego lo puedo hacer seis Y yo le puedo hacer Seis y le dejo aturdido Yo tengo un guacana Cuánto le haces con eso Cuatro, cinco, seis Seis con el guacana Seis Solo con el guacana Y dos de pantera Ocho Y mi seis Catorce Si descarto una carta Que no quiero Porque la mayoría de Harta Podría hacerle otros dos Se queda con tres de mida No llegamos a quitar los diecinueve Ayyyy Saron ataca Así que ya se va Y quita un app El halcón ataca Y quita dos Así que Se convierte en el duende Ponemos sus cuatro contadores Y automáticamente Cuando se da la vuelta Son tres de indirecto Para todos los que estén En formato héroe Me quedo a cuatro Vale, vamos a ver Pues vamos allá Entonces Voy a gastar tres recursos Madre mía Lo que he echado aquí Uno de ellos El último es físico Así que le hago acción De héroe Ataque Inflinge seis de daño A un enemigo Si has pagado el coste De esta carta Usando un recurso físico Que es el caso Le aturdo además Ah, pues mira Como yo me cambio Tú no tienes ataque Se me ha olvidado Le hago seis Le quedan trece Si no tengo ataque No tengo represal Le quedan trece Ahora Ataco con el capi Le aturdimos, ¿no? Sí Y le quedan Once Descarto La que tenía en la mano Que es un La pincha de Assemble Espero que todavía Me quede otra en el mazo Y Aguantaría todo el día Vale Descartando una carta Puedo volver A preparar al capitán Así que se vuelve a agotar Y vuelve a atacar Y le hace otras dos Nueve Y ya está Me quedo aquí Ah, bueno Y me doy la vuelta Hombre, lo bueno es que Con el apartamento de Steve Te va a atacar a ti primero Pero yo estoy así ¿Te conviene? Es que no me ataca Quitala de aquí Sí, sí Pero pregunto si te conviene ¿Es qué? Que no te ataque Sí, ¿por qué? Sí, yo he cambiado de forma Sí Pero ¿por qué te cambias? Porque me quedan cuatro de vida Sí, pero Él tiene un aturdido No te va a atacar Por eso te pregunto Va a ir primero a por ti Porque eres el inicial Pero luego tengo el encuentro ¿Sabes? Aunque me... Pero el encuentro Te va a hacer daño igual ¿No? Estés en la forma que estés Que yo me he cambiado Que me cambio Pero yo te lo decía Para que lo tuvieras en cuenta Porque si el aturdido Lo gasta contigo Yo tengo la represalia No es por otra cosa Que me da igual Quédate ahí Pero es que me voy a mandar a la lona Yo creo ¿Qué te quieres? Venga, voy yo Entonces Pues vamos a usar ¡Gua, canta por siempre! Ya lo hago con cartas en la mano y todo A esto hemos llegado Ya lo has tardado Por ti me lo ha gustado tanto Entonces Le hago Traslado Un daño de mi héroe Al enemigo Así que yo me curo Bien Le quedan 8 Le hago ¿Tú no tienes enemigos? No Vale, pues Uno de daño Con las dagas de energía Y cuatro con las garras Tres Y le hago dos Con el ataque de pantera negra Uno No tener uno Le queda Uno No crees ¿Algo más? No tenga uno No, porque tengo que darme la vuelta Para hacer algo Así que de momento Vale Pues fase de villano Hay que meter 300 millones de amenaza No Primero hay que descartar Carta de la mano Sí, la verdad es que yo como no tengo cartas Pues hay que robarlas Entonces Robo 6 Que es lo bueno Entonces Yo robo 2 Tres Cuatro Cinco Tengo otro bocado Y 6 Bien Yo tengo aquí Tengo golpe heroico Tengo otro Avengers Assemble Que me ha salido Tengo el suelo del super soldado Que me da un recurso Danos sobrados Y me ha salido Esta nombre maravilla No sé ni como Ni que hacía Preparamos las cartas agotadas Ahora colocamos Las fichas Que colocamos 2 Así que voy a quitar estas Y pongo una de 5 2 Más 1 3 Más una por cada No veis Solo una Vale Vale Pues ya está Porque he metido entonces Una más Metido 3 Así que 5 6 7 8 9 Hay 9 ya Hasta 14 Nos quedan un pollo Ahora el villano A ti Como no te puede atacar Ejecuta el plan Y cuando ejecuta el plan Lo que hace es quitar Un contador ¿No? A ver que lo he tapado Sí Quita un contador Así que Un contador fuera Y a mí me ataca Pero como está aturdido Descartamos El aturdido Y ya está Ahora Encuentros Que tú te vas a comer 2 Dame un propabí Y guárdate uno Primero Rutina laboral Cuando se muestra esta carta Coloca 2 contadores En infamia De infamia Sobre empresa criminal Que no puede ser Así que quita 2 contadores De locura Del estado de locura Se nos queda uno Vale Me toque ¡Hombre! Un plan secundario Creo que la partida Se nos está escapando Un puente inestable Y este crisis Ahora lo tenemos ya todas Todas las posibles opciones Todas las posibles opciones Esta es una buena partida Para que veáis Todas las posibles opciones De planes secundarios Que hay Madre mía Bueno este hay que darle Pero perdido Y hay que ir quitándolo de aquí Hay que quitar este Porque este no nos deja quitar Del plan principal Y a mi me sale Genio loco Cuando se muestra esta carta Duende verde El duende verde Ataca al héroe Que tenga menos vida restante Si no se produce ningún ataque De este modo Esta carta gana oleada Te ataca a ti Porque yo no estoy En formato héroe Ah pues a mi Venga Pues te ataca Que me ataca con 3 Y lo que sale Y ya se lleva la represalia Si ahora si Coloca un contador de infamia Sobre empresa criminal Y si no Quitas uno de locura Pero primero Va el ataque Si supongo que si Claro Dice siempre que lo resolvamos Por orden Vale Pues te hace 3 De daño Si Como sigues viva La haces represalia Si Se queda a 0 Y quitamos Esto y esto Da la vuelta Esta se va Y justo Norman Osborn 2 Ahí está Norman Osborn 2 Que Cuando vaya a atacar En vez de eso Coloca 2 contadores De infamia Y cuando vaya a sufrir daño Pues lo mismo que antes Y aquí se colocan 4 Tu tenías un Wakanda Has dicho Si Bueno y cuánta vida Tiene este hombre ahora Tengo un Wakanda 36 Tiene 36 No lo hubiese tomado Tenemos 36 Y un plan Unos planes Que tenemos En el tablero 36 Y ya hemos acabado ¿No? Si ya hemos resuelto Los encuentros Se cede la ficha De jugador inicial Y volvemos A empezar Voy a seguir equipándome Venga Gasto 2 recursos Y me bajo Mi ingenio táctico Vaya con la sequita Se me hace todo ¿No? Claro Tengo 6 de vida Como me quede como héroe Me va a meter ahí contadores Me va a dar conmigo En algún momento Me voy a dar la vuelta Vete haciendo la idea Porque es que no puedo usar mis cartas Pero aquí se dirá lo que haga el capitán ¿A que me doy la vuelta? No, no, no Que estoy con 6 de vida Me toca Espera que no he hecho nada con Pantera Venga, me ataco Vale, voy Agoto a Steve Y recupero 3 Me voy a 7 Vale, ahora El apartamento de Steve Mira que bien Acción de alter ego Agota el apartamento de Steve Robo una carta Y le curo una 8 Aquí me ha salido Vale A ver Vale, gasto 2 Y me pongo ahí mi suero del super soldado Bien Que lo agoto Y me da un recurso físico Descarto esta No, espera, espera No, no, no No la voy a descartar No la voy a descartar No la voy a descartar Porque como estoy en el formato de Steve Rogers Agoto esta Me da 1 Y el primer aliado Que se juega esta ronda Cuesta lo menos Así que el hombre de maravilla Me cuesta 1 Vale Ahí estamos Ahora, si quiero atacar Con el hombre de maravilla Que hace 3 Pero atacar ahora mismo No lo vemos, ¿verdad? Porque le doy la vuelta ¿Y para qué? Le doy la vuelta, ¿sabes? ¿Para qué? Porque quito 3 de aquí Y le damos la vuelta Pero ¿para qué le vamos a dar la vuelta ahora? No lo sé Pues bueno Para que me mate Que intervenga Interviene Lo que pasa es que solo quita una Pero venga Y me tengo que dar la vuelta Como has dicho, ¿no? Porque si no Hombre, si no Aquí va a haber más que palabras Lo único que me faltaba Es que él dijera Voy a quedar en este formato Que lo veo mejor Después de que no me deje a mí Pues ya está, ¿no? Sí Descartalas que sea Y robamos Ya no voy a descartar Lo que la voy a usar Para quitar Para que descarte 2 1 2 Hombre Vale Preparamos las cartas Fase de villano Metemos 2 de amenaza Voy a quitarla de 1 Y meto 3 Porque metemos 1 más Porque tenemos esta de aquí Que no se nos olvide Ah, no Porque esa es en el plan No, es aquí Sí, es aquí Tenemos 5 Y 6 12 12 Pues voy a Aquí Quitar esto Y ponerlo así Porque me entero mejor Nos quedan 2 Entonces ahora Va a por el jugador inicial Que soy yo Y me ataca Como no me puede atacar Pues lo que hace es Poner 1 No poner 2 No, pues también era tuya No, no, no Es que este pone 2 Ah, que este pone 2 Lo leí Cuando cambiamos Este pone 2 Que simpático Que amable Sí Y ahora Va por ti Y como estamos en las mismas Pues con otros 2 Así que Espera Voy a Dejar Estos 2 Tengo 3 Ya tiene 6 A lo tonto A lo tonto Tiene 6 Voy a tener que usar La Wakanda Solo para quitar pichas Ahora Hay que hacer encuentros Y yo cojo uno Tú coges otro Y yo cojo otro Y vamos a Por el primero Que es Agresión Bien Y si estás En formato de héroe El villano Te ataca Entonces ¿Qué hace el villano En vez de atacar? Madre mía Os lo voy a contar Voy a dejar 2 Y voy a poner aquí 3 Esto no lo vamos a vaciar En la vida Te toca la tuya Que tengo aquí otra Verás que risas Bombas calabaza Vincula esta carta Al villano La respuesta obligada Después de que el villano Te ataque Descarta bombas calabaza Y sufres 2 de daño directo Acción de héroe Descarta No lo va a poder usar Hasta que se transforme En el duende Sí, eso sí Puff Los dos tapis Mover ficha Cuando se muestra Esta carta El villano ejecuta El plan Entonces Por si no faltaban cosas Pues hay que meter Dos de amenaza Más tres Cinco Bueno, creo que ya El plan ya pasa Voy a quitarle las fichas Este fuera Y empieza Adquisición corporativa Ahora que controla una filial de industrias Stark Norman Osborn obtendrá acceso a las tecnologías mortíferas Y cuadruplicará la producción de Oscorp Si no es más Si no es más Si no es más Si Norman Osborn Triunfa Nada se interpondrá En su camino Hacia la supremacía tecnológica Si se completa Pierden la partida Pierden la partida Empezamos con una ficha por jugador Pero mete dos por jugador Más la que teníamos Son Mete cinco por Cada vez Tiene veinte Y ya tenemos dos cartas de encuentro Esto mejora por momentos Me dirás que no me mejor hago el juego Esto Entre todas las que le hemos metido Y las que hemos metido aquí Ahora te paso la ficha Toma Y ya podemos seguir la partida La virgen Wakanda, ¿no? A ver Si, pero es que hay que quitar Ocho de allí Bueno, pues venga, vamos a ver Pero es que descartar esto para esto es un dolor, ¿eh? Pero bueno, venga Descarto Una carta Y el hombre maravilla Ataca Y quito tres de aquí El capi Ataca Quito Dos De aquí Ahora Agoto el solo supersoldado Que me da un recurso Más dos de esta Son tres Más la chicardilla Cuatro Y juego ¡Vengadores reunidos! Entonces Ahora, acción de héroe Prepara Todos los personajes vengador ¿Qué controles? Muy bien Hasta el final de la fase Cada personaje vengador Que esté en el juego Recibe más uno de inteligencia O sea Más uno de intervención Y más uno De ataque Inteligencia no nos vendría mal tampoco Más uno de ataque Vale Entonces El capi Ataca Y quita Y quita Así que hay que darle la vuelta Hay que darle la vuelta Y se coloca con sus cuatro Y este que hace nada más Inflige cuatro daños indirectos A cada jugador Aquí ya da igual Como estés Sí Cuatro Pues venga Los cuatro para el capi Si total Como me voy a cambiar de forma Sí Me quedan dos Cuatro Vale Y ahora Descarto esta carta Para que el hombre maravilla Ataque Que ya se va de la partida Pero hace cuatro de daño Muy bien Treinta y dos Estarajo aquí Para que no se te olvide Vale Y ya está Ya no puedo hacer nada más Me toca entonces Ah bueno Y darme la vuelta Perdón Sí Te la he puesto La he puesto Que Pues Gasto Un recurso Para Hacer Wakanda por siempre Venga Dale Así que Traslado Un daño Espera La voy a colocar Porque está No puede ir ahí Traslado Un daño De mi héroe Al villano Solo le quedan Treinta y uno Vamos mejorando Luego Elijo Un jugador Tú no tienes enemigos No Entonces Cualquiera Le hago uno Al villano Y uno al enemigo Treinta Quito Uno de amenaza De un plan Este no entiendo Sí Sí Porque sí Y le hago cuatro De daño Porque las garras De pantera Es el último paso De la secuencia Veintiséis Ahora Le ataco Con pantera negra Que son Tres Veintidrés Veintidrés Voy a Gastar dos recursos Para bajar a Suri Oh, mira Después de que Suri Entre en juego Puedo buscar una mejora De mi mazo Y añadirla A mi mano No sé si me queda Voy a mirar A mí no la uso Ahí tengo que barajarla Me viene bien Ahora Voy a atacar Con Suri ¿Me atacas? Sí Porque así Hacemos otro de daño Pues veintidós Hay que aprovechar Me doy la vuelta Me quedo como Tachada Vale Y como estoy en Alter Ego Como opción De Alter Ego Voy a pagar Un recurso Para usar La sabiduría ancestral Que me dice Que puedo elegir Tres cartas distintas De mi pila de descartes Añadirlas al mazo Y barajarla Entonces Un Wakanda Tiene que ir Vamos a coger El puñetazo Y vamos a meter Una de vibraño Porque viene bien Tener vibraño Pero no tengo Que pagar Todas las cosas Que quiero hacer Y lo meto En mi mazo Y lo barajo Y esto es todo Lo que quería hacer Robamos, ¿no? Sí Bueno, descartamos Bueno, yo es que no tengo Muy bien cogida La carta Tengo dos Wakandas ¿Tienes dos Wakandas? Sí, porque Es verdad Que cuando he buscado mejoras He visto que había Uno Entonces tengo Los dos últimos Wakandas Antes de que eso Vuelva a dar la vuelta No tengo más Wakandas Porque yo he metido otro Y justo me han salido dos Entonces Dos Wakandas Le quedan 22 Bueno, venga Vamos a ver Reponemos las cartas Reponemos Bueno, va por mí Como estoy en el formato Steve Rogers Quita una o quita dos Quita Una Vale Ahora va por ti Cuando estás en el formato Tachala Quita otra Le quedan dos Vale Hasta ahí Ahí No hemos hecho La amenaza Hay que meter Es que tú siempre Yo siempre me acelto Yo sí, sí Son No Son cuatro Son cinco Y va de este cinco Sí Vale Ya hemos hecho esto Así que Encuentros Hay para todos No, ahora ponte tú otra Y me pones a mí otra ¿Por qué? Porque tenemos esta y esta Tenemos muchas Bueno, un guardia privado Venga, te toca Es una perfidia de mi personaje Porque es combate ritual Cuando se muestre esta carta Descarta la primera carta Del mazo de encuentros Luego elige entre Infligir X de daño A tu héroe O bien Colocar X de amenaza Sobre el plan El plan principal X es igual A uno Más el número De iconos de aumento Que esté en la carta descartada Entonces Descarto Dos Tres Ahora puedo elegir Entre tres de daño a mi héroe Que moriría O tres al plan Así que van a ser Tres al plan Pues nada Voy a meterle tres al plan Se nos complica Le meto aquí Dos Y aquí Otros dos Así que Mira Ya tenemos la mitad Voy Rutina laboral Coloca dos contadores De infamia Sobre empresa criminal Si no puedes Quitar dos contadores De la locura Así que Y esta entra con Cuántas Con cuatro Siempre entran Cuatro Voy a poner Voy a poner Hombre Un plan secundario ¿Por qué? Porque es industria Soscor Otra vez Siguen fabricando Sin parar No puede haber dos planes iguales Si hay dos planes iguales No, pero que no pueden estar en juego No pone nada De que no puedan estar en juego Porque no viene la estrella Esta de cartas únicas ¿Te acuerdas? Pero fíjate Fíjate que Suri está muy cerca Ya Tres Y una Cuatro Y lo que hace Es que mete otra aquí Así que ahora Cuando metamos aquí Metemos seis Bueno ¿Me pasas el jugador inicial? Bueno, de oportunidad Ahora digo yo Antes no Y ahora sí digo yo ¿No? Vamos a ver Pues primero voy a recuperarme Como tachara Me recupero cuatro Así que me quedo En siete Siete Y ahora voy a usar Wakanda por siempre Que voy a apagar Con Con Dómito Uso mi Wakanda Por siempre Y Traslado uno de daño De mi personaje A un enemigo Así que se lo he trasladado Ahora Ahora Elijo A un jugador Tú Inflige uno de daño Al villano Y a cada enemigo Que esté enfrentado a él Con las garras Le hago Otros dos de daño Pues ya está Este Ha caído Y ahora Como el último paso Es el ingenio táctico Quito dos De amenaza De un plan Y quitamos de este Pues ese al menos Y tenemos un plan De menos Vale Algo más Y bueno Perdona Que me tenía que dar la vuelta Para hacer Wakanda Que lo tenía pensado Pero Se me había ido Y Ya está Y Y ¿Y Shuri? Pues todavía no se muere Puedo esperar Quitar otra amenaza ¿Intervenir? Claro Y quitamos Estos meten mucha amenaza Pues vamos a quitar uno de estos Bueno Pues quitamos Vale 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 Venga Acción de altervo Agota el apartamento de Steve Robo una carta Y recupero una herida Me voy a agotar Para recuperar otros tres Ocho Vamos a ver A ver Agoto el suelo del super soldado Que me da un recurso Y llamo Y por el Queen Jet Alguien viene Y le tenemos que poner Después de que empiece tu turno Colocarla No sé que hasta el siguiente Nada Y estas dos No me van a valer Para nada Así que Las vamos a jugar O sea A jugar Gasto dos recursos Sí Y tengo otro suelo del super soldado Vale Y ya está Muy bien, ¿no? Sí, ahora ya en cada turno Tengo dos recursos Claro Pero no me quedan cartas en el mazo Descartar Cualquier Espérate No sé si me doy la vuelta O no me doy la vuelta Ah Es que si me quedo así Mete plan Claro Me doy la vuelta Descartar Cualquier cantidad De cartas No, no Pues robo una Porque tengo cuatro Una Y dos Ahora tengo recursos Pero no tengo en que gastarlos Tengo una Porque tengo dos eventos iguales ¿Los puedo jugar a la vez? Bueno, haz uno Luego otro Sí, pero En la misma Si tengo recursos Para pagarlos Claro Y si no pone Si luego puedes jugar otro Pues juegas otro Pero en la misma Sí, pero ¿por qué no? Mientras tú puedas pagarle Sí, pero es cuando Cuando un héroe me ataque Cuando un héroe te ataque Esa es complicada Que se dé Sí, pero Me estoy preguntando Pero es que un héroe No te puede atacar Perdón Cuando un héroe Defienda de un ataque Tengo una duda No sé Si se puede ¿Pero te pone que es Una vez por ronda o algo? No Pues está Pues juegas una Y luego si quieres Juegas la lucha Mientras puedas pagar Voy a preparar mis cartas Y Y vamos a meter amenaza Que metemos Cuatro Cinco Y seis Cinco Y una Seis Mira, ya estamos a cuatro Bueno, vamos a ver Cómo llegamos Ahora Primero va por mí Como no puede hacer nada Mete aquí Dos contadores Que metía Dos Eso es imposible Y luego va por ti Que también mete otros dos Madre mía Voy a poner uno de tres Complicado ¿Ya? Ahora Encuentros Una para ti Una para mí La nuestra Que me gusta tener varias Con ocho de vida Vamos a ver Hombre, otra de las mías Mira, está muy bien Una perfidia que se llama Hierba con forma de corazón Oleada Después de que se muestre esta carta Muestra una carta de encuentro adicional Cuando se muestre esta carta Dales ¿Pero qué carta es? ¿Es una perfidia? ¿Pero cómo se llama? Pues lo he dicho Hierba con forma de corazón No me prestas atención Nada Dales una carta de estado duro Al villano Y a todos los esbirros Enfrentados a ti O sea que le damos al villano Un Duro Encima que no le podemos atacar Y ya está Espérate que voy a por la oleada Venga, venga Yo me pego Un planeador duende No teníamos ninguno Cuando se dé la vuelta Va a estar curioso Un vehículo Vincular esta carta El enemigo Que tenga el valor impreso Más alto de vida Y que no tenga ya vinculado Otro planeador duende Si no puedes hacerlo Esta carta gana Como no voy a poder Si le he puesto una bomba No le voy a poner un planeador Madre mía De la vuelta No tiene que llegar al ataque Te toca a ti la primera Que todas estas eran mi primera Hombre, un guardián Porque no teníamos suficiente Te toca Me toca Y tengo una curación regenerativa Es una perfidia y dice Cuando se muestre esta carta El villano se cura X de daño Siendo X igual al doble Del número de etapa del villano O sea, 4 4 Qué bien Si no pudiera curarse Pues ganaría oleada Pero no os preocupéis Que puede curarse Y la siguiente Que me ha salido a mí Pues un pistolero a sueldo Cuando se muestra esta carta Elige entre darle al villano Una carta de aumento Boca abajo O colocar dos contadores De infamia Sobre empresa criminal Toma, los aumentos Majo Porque si no No lo quitamos nunca ¿Sí? Sí Pues está equipado Nosotros no sé Yo me he conseguido poner Todas las mejoras Pero creo que me va ganando Esto está Muy cuesta arriba Y te paso La ficha de jugador inicial ¿Y qué hago? Bueno, lo primero Después de que empiece tu turno Coloca un contador de tiempo Sobre el quince Venga Ahí Pues por si algún día Llega alguien Es que tampoco tengo Muchas cosas que hacer Yo puedo hacer Porque Sí Pero hay que quitarle Tres y tres seis Y una siete No, yo siete Si puedo quitar Pero cuando se dé la vuelta Esto va a ser Tú le quitas siete Y ya ¿Y ya qué? Y ya está Ah, que quieres que haga más cosas Claro Es que no Sí, hombre Cuando me ataque Cuando me ataque Tengo contragolpes Está bien Si me importa Que los golpes Que te va a dar él No sé yo Ah, ya está Mono No sé yo No sé yo Eh Porque es que este Es que Es que A ver qué hago yo Es que Para cosa malamente Yo puedo quitar este plan Que ya Es aportar bastante Aquí Claro que te hago nada de amenaza ¿Sabes? Algo de tiempo no puede dar Sí Ese le puedo quitar Sabes que Al próximo solo necesitamos Los cuatro Que hay que poner iniciales Ah, ya está Sí Hostia Entonces ya está Es todo casi perdido ¿No? Así que O ahora O nunca Yo voy a ir a por él O sea Yo muero peleando Pero es que yo no puedo Porque tengo el este Claro, tienes algo Es que si yo hubiera ido antes Te lo hubiera quitado A ver, le puedo matar Sabes, si yo hubiera ido antes Yo le hubiera hecho daño a él Y te lo hubiera quitado Pero No voy antes ¿Tú cuánto le haces con el Wakanda? Pues depende cómo las coloque Por el máximo daño posible Le hago una Dos Y cuatro Seis Como siempre Seis Siete Ocho Nueve Con mis dos de ataque Y luego tengo dos contragolpes Que con los dos contragolpes Le hago Cuatro Y a ti veintiocho Bueno, pero A ver ¿De qué estamos hablando? ¿De lo que yo le hago a él? ¿O él a mí? Es que creo que la conversación Se está yendo de madre ya A ver Esta no Esta me la guardaría Para intentar sobrevivir No, no Es que yo le Le hago daño Y me di la vuelta Yo hago Pum, 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 pum Ah, no Que si no No me puede atacar Y no le puedo hacer el contraataque Me tengo que quedar Insupir por el grupo Hay que quedarse ahí Pero claro No, porque es que además Luego lo va a meter Entonces me va a dar igual A ver Para matar a este Hago así Tintín Pero que no va a llegar a matarme Ya Bueno, pero Yo le voy a hacer daño Es que se queda con el duro además Es que no hay manera Es que tengo yo aquí este pavo Y el guardia este Que me está molestando Lo indecible La forma es Le hago Seis No, es que tiene mucha amenaza Así que no se puede O sea, mucha amenaza Mucha infamia Le ataco con el capitán Si esto está hecho el pesca vendido Venga Le hago dos de daño Dos de daño Al guardia Descarto una carta Venga Porque ya sabemos Que el capitán Aguantaría todo el día Así que se da la vuelta Y vuelve a atacar Le hace otras dos Fuera Y se lo ha llevado por delante Muy bien A por todas Esta he hecho que me la quedaba aquí Para sobrevivir Pues vamos a ahorrar Todos los recursos posibles Así que gasto Los dos sueros del super soldado Para sobrevivir a todos Pues si acaso Nunca se sabe No, gracias Y si suerte Sí, sí, sí Gasto dos Más una Tres Y hago el golpe Super heroico Vale Que son seis Y lo que no sé Si se le puede aturdir Si has gastado Que no se ha gastado Aturde a ese enemigo Pues se queda aturdido Porque no le ibas a poder aturde Yo que sé Pues esta es la forma de norma Sí, pero se lo queda Hasta que se dé la vuelta Le hemos puesto el duro igual Y esta es la forma de norma Entonces no le hubiéramos puesto el duro tampoco ¿No? Sí Claro, hombre ¿Y me toca? Sí Vamos a gastar Entonces no va a meter Bueno ¿Anix furia? Ah, mira Acá te lo vas a gastar Sí No tengo cuatro Vale Vale, vale Si tengo cuatro No hago Wakanda Porque gasto todo lo que tengo Venga, dale Ahí, alegría Y Wakanda por siempre Entonces Vamos a colocar esto Para hacer el Wakanda Porque Queremos hacerle mucho Entonces Vamos a trasladar Una de daño del héroe Al villano Veinticinco Veinticinco Ahora le hago Un daño A villano Y a cada enemigo Que aquí no es algo Veinticuatro Bueno, espérate Que primero había que quitar este Ah El primero iba a este Vale Y le damos la vuelta Al segundo le quitábamos el duro Que ya te está yendo Tomo de El veinticinco Y espérate Que hay que resolver esto Ah, vale Me hace cuatro de daño Cuando el duende verde vaya No Inflige cuatro de daño Indirecto a cada jugador Ok Agota el escudo de Capitán América Y evito todo el daño Vale Entonces Con estos dos Le hemos quitado la ficha Y le hemos quitado el duro Ahora Quito uno de amenaza de un plan Uno de amenaza de un plan Pues este Que le queda Bueno Pues espera, espera No, no Espera, espera Que estamos en el límite ¿No? Sí Y ya no tenemos nada Que nos obligue Lo quitamos de aquí A ver si traes lo mismo Ganamos una ronda Ganamos una ronda Si ganamos una ronda Lo mismo Ganamos una Ahora Le hacemos cuatro de daño Porque las garras Las he usado en el último Así que le hacemos cuatro de daño Veintiuno Más el ataque de Shuri Que se va Veinte Más el ataque de Pantera Dieciocho Y esta es mi contribución Ya no tenemos majo Acá andando No Vale De hecho No hay más en ese mazo Vale Pues hay que reponer las manos Vale Que fiesta Vamos a reponer Porque yo cojo Una Y dos Y tengo que Renguillar el mazo Entonces tienes una de encuentro Para luego Sí, adicional Mientras te vas a tener Tres Bueno Qué bien, ¿no? Sí Claro, hombre Tengo que coger cuatro más Claro, entonces tú Claro Es que digo Ostras, si yo juego al con Y yo estoy barajando Y yo, claro La que he cogido Que no la he mirado Evidentemente Pues yo como tengo Viuda Negra Podemos hacer ahí Un Budapest, ¿no? Claro Vale Y he cogido una Te he cogido Una, dos, tres Y Bueno, no, hasta el tamaño De mi mano Son cinco Dos Me quedan tres Y cogemos una de encuentritos Aquí ya Preparada Muy bien Hombre Pues si sobrevivimos Lo mismo En la fiesta, ¿eh? Yo no creo que sobreviva Pero te lo voy a dejar Medio muerto Pues lo mismo Lo mismo suena la flauta Vamos a ver, venga Entonces preparamos cartas Reponemos las cartas Ahora Se coloca amenaza Colocamos Cuatro Más una Cinco Más otras seis Ya está No hemos contado con esta Y con esta Pues ya está Hemos perdido Porque adquisición corporativa Ha llegado al máximo de amenaza Que son veinte Así que Pues nada Si no ha puesto Es que nos han salido Todos los planes a la vez Sí, ha sido Un poquito Ha sido mortal, ¿eh? Sí, si te pasa eso Es un poco ya Pero nos han salido Pocos enemigos En otras nos han salido más Hemos estado más Sí Llenos de enemigos Pero Esperamos no habernos equivocado Muchos Esta vez Un fallito habrá Pero vamos Creo que más o menos Habrá ido bien Así que ya sabes Si eres nuevo en el canal Dale ahí Para suscribirte Y no perderte ninguna De nuestras partidas Ni tutoriales Pero Juegos de Mesas Y aquí os dejamos Todo lo de Marvel Champions